El Ayuntamiento de Alicante y Cruz Roja han reforzado la atención a las personas sin hogar. Desde la pasada semana está activo el protocolo ante situaciones de emergencia climatológica con motivo de la ola de frío y se prevé que se mantenga activo hasta el próximo lunes 30 de enero. De esta forma, ante la llegada del frío intenso, el Ayuntamiento amplía la capacidad de asistencia municipal que se gestiona a través de Cruz Roja. La edil de Acción Social, Julia Llopis, ha querido facilitar los datos de asistencia a este centro y explicar qué ayudas ofrecen. En la actualidad se han atendido 178 usuarios solamente en esta semana de pernoctaciones y se han servido entre comidas, cenas, desayunos, más de 380 personas que se han sentido. Adicionalmente a este dispositivo, Cruz Roja está reforzando las salidas en calle a través de sus unidades móviles de emergencia social para informar a las personas de la apertura del albergue del CAI. Por último, y enfocado a personas mayores o en situación de vulnerabilidad, se ha activado una campaña para ofrecer atención telefónica, brindar consejos y detectar situaciones de riesgo.